Dr. George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Es bien importante que comiencen ahorita en estos momentos porque tenemos nuestra consulta totalmente gratis con el Dr. George. Y hoy un tema a tratar muy, pero muy interesante con el Dr. George para que en estos momentos participen con nosotros aquí al 33 38 13 155, nuestro WhatsApp, nuestro Telegram al 17 400 906. Doctor, ¿cómo está? Mi, así como siempre a tus pies. Gracias, doctor. Siempre a mis pies. Hoy un tema a tratar muy interesante. ¿Por qué decir adiós a los juanetes y deformidades de los dedos? Que esto es bien importante que lo hemos estado dando en las menciones todos los días dentro de Arriba Corazones. A ver, platíquenos, doctor. Muy buen tema. ¿Cuántas veces llegas a una reunión, quieres ponerte unos barachitos y tienes unos juanetotes y te acuerdas y ya los traes y te escondes tus pies o tienes tus deditos en garra así como que vas a dar un garrazo y entonces empiezas a ver eso? Entonces, ¿por qué decir adiós? Primero por salud y segundo por estética. Algo de lo que el hombre ve en la mujer son los pies. Y qué importante es que en un momento tú quieres, ahorita que ya van a empezar, ya se va el frío, ya va a empezar el tiempo de calorcito y quieres utilizar un guarachito y a la hora que quieres hacer eso, tú te das cuenta que tienes un pie con deformidades. Siempre les decimos, vean en las redes nuestras imágenes, ahí en esa imagen le estamos, habla más una imagen que mil palabras y entonces van a poderse dar cuenta de eso. El pie es estético. ¿Tú te arreglas tu cara? Claro, todos los días, también. Qué bueno, porque esa es una pregunta importante. ¿Cuántas veces dices yo me arreglo mi cara y los pies? ¿No les das el mismo tratamiento que no merecen tus pies esa misma atención? Exactamente, así debe de ser. Por eso, hay que decirle adiós. Oiga, y como nos cuidamos el cuerpo, porque hacemos ejercicio, en fin, entonces hay que cuidarnos nuestros pies, que eso es bien importante. Sí, claro. La tensión del pie es fundamental. Yo siempre lo he dicho, lo primero que utilices cuando te levantas y caminas son los pies. Entonces, ¿por qué decirle adiós a los juanetes y a los dedos deformes? O sea, ¿hay solución para esto? Por salud, por estética y definitivamente existe una solución, existe un manejo podológico y un tratamiento quirúrgico. Doctor, ¿qué daño nos puede originar un juanete o un dedo deforme? Bueno, ahora sí ya estás entrando en... A ver, yo necesito que me platique. Nos damos eso, nos damos cuenta. Fíjense qué tan importante es que si usted tiene algún juanetito, alguna deformidad de sus dedos, es importante que participen ahorita aquí al 33 38 13 13 55 a nuestro WhatsApp, a nuestro Telegram, para que pueda usted sacar las dudas con el doctor George, a participar, a marcar inmediatamente. Entonces, esto es interesante. ¿Qué daño nos puede originar un juanete o un dedo deforme? Lo primero, el daño que nos da es articular. La articulación se deforma y se daña. El segundo daño es a nuestros tendones. Nuestros tendones se acortan y nos disminuyen la movilidad y sobre todo la flexibilidad. El tercer daño es el músculo. Los músculos se van a empezar a trifear. Y entonces, pues ya nos estamos dando cuenta que el daño es multifactorial. Fíjense qué tan interesante es. ¿Cómo podemos nosotros identificar un juanete o un dedo deforme? ¿Cómo lo identificarías tú? Yo el juanete que se te sale el huesito. Efectivamente. Y que duele. En el dedito, ves, la gente le llama la joroba del dedo. La joroba. Le dice, este, en momento dado. Primero es la joroba. Sí, la jorobita del dedo. Entonces, ese juanetito precisamente surge de aquellas mujeres que cosían y al coser en sus manos se formaban unas bolitas de tanto coser. O la gente que rezaba al rezar pasaba por ahí el rosario y se empezaba a manejar. Bueno, pues entonces ese juanetito es esa desviación y esa deformidad que generalmente no viene sola. Se acompaña de la deformidad de los deditos. Y entonces el dedito empiezas a encontrar en la parte superior unas bolitas. Se empiezan a hacer como si fueran rosarios y la gente dice, tengo mis dedos en momento cacahuatudos, como si fuera un cacahuatito. Perfecto. Entonces, así identificamos un juanete o un dedo deforme. Es bien importante que yo le voy a preguntar algo muy interesante que lo hace nuestro público. Cuando el segundo dedo es muy largo, ¿qué puede ocasionar? Fíjate que es importantísimo eso porque la gente, no nos hemos fijado que el pie tiene tres tipos de formas. Sí. El pie griego, el pie egipcio y el pie cuadrado. Entonces el pie griego pues tiene un, como el griego que tiene su nariz muy grande, tiene un dedo muy grande. Y entonces la mamá cuando compra calzado, no se fija en eso, se fija únicamente a veces que le queda el zapato y no en lo largo. Y entonces este dedo empieza a doblarse. Y empieza a hacerse en garra. Y empieza en un momento dado a dar lesiones, como es dolor, como es un callito en la parte dorsal, como es un momento de dificultad para utilizar cualquier calzadito. Y ha habido personas, como el caso que les presentamos ahí, que llegó y dice, doctor yo estuve a punto de agarrar un cuchillo y cortarle lo que sobraba al dedito. Ay, qué barbaridad. Porque era muy molesto, es más, yo sentía que hacía una majadería cuando enseñaba mi pie, enseñaba mi pie con el dedito levantado. Y entonces, pues realmente, todo esto causa factores emocionales, sobre todo en los niños que a veces... Bastante, doctor. Ah, mira, la del dedo, que era el dedo de pinocho, ¿verdad? Y entonces, pues sí. Luego el zapato no lo encuentras tampoco. El zapato no lo encuentras. Es muy incómodo, muy incómodo. Bueno, ¿cuál podría ser un tratamiento conservador? Bueno, en ese tratamiento conservador que tenemos y por ahí las gentes que vean van a ver tres imágenes que se continúan. La primera, protectores, una ortoplastía, el poder utilizar en un momento de una plantillita, el utilizar una rehabilitación. Tenemos aparatos de infrarrojo, ultrasonidos, los que hemos mencionado a las gentes que nos siguen constantemente en este programa. Entonces, es un tratamiento conservador. Fíjese qué tan interesante saber los tipos de tratamiento conservador. Ahora bien, yo me voy a otra pregunta que es muy importante. ¿Son útiles los dispositivos de apoyo? Sí, son útiles. Lo que te decía, la ortoplastía, el ortótico, nos permite sobre todo en los deditos en garra que no presionen más. Hay personas que tienen miedo a que se les realice un proceso quirúrgico. Empiezan a deformarse sus deditos y entonces lo que hacemos es ese protector. Hay gentes que empiezan con un problema reumático, se les empiezan a deformar y el protector nos ayuda. Mejora el dolor, mejora la sobrecarga. Cuando los dedos se levantan, comienzan a pegar en las cabezas metatarsales y aparece lo que se llama metatarsalgia. Entonces, esto se los va a retirar. ¿Hay rehabilitación para esto, doctor? Sí, claro. La rehabilitación es sumamente importante. El utilizar calor, el utilizar infrarrojo. En el momento de desinflamar las capsulitas, en rehabilitación manejamos TEMS, EMS, manejamos a lo que se llama martillo electrónico. Esto se me hace muy importante que si hay rehabilitación. Ahora bien, yo le pregunto, ¿qué nos ofrece el doctor George en un tratamiento quirúrgico? ¿Puede haber tratamiento quirúrgico? Fíjate que el resultado es fabuloso. Y lo que les podemos ofrecer es que se va a eliminar completamente su juanete. No va a regresar. Se van a corregir sus... ¿No regresivo? No es regresivo. Dicen, de juanete te lo pones de regreso. Todo el mundo piensa eso, doctor. Bueno, nos avala, a lo mejor hace 23 años cuando existían otras técnicas, sí. Pero ahorita tenemos 23 años con publicaciones en que no hemos tenido un solo paciente que le haya regresado su juanete. Perfecto. Los dedos se engarren igual, se corregan y tampoco regresan. Oiga, doctor, ¿se puede atender, por ejemplo, un juanete y las deformidades de los dedos en el paciente diabético? No, no más se puede. Se debe. ¿Se debe? Porque esas presiones le originan ulceritas y que en un momento pueden llegar a complicarse, se infectan y nos dan un gran problema. Entonces, ¿por qué esperarnos? O ¿por qué tener ese pendiente de que a lo mejor no me pueden operar porque soy diabético? Se realiza un buen control y entonces se realiza su cirugía y los resultados son fabulosos. Y, por ejemplo, ¿estas deformidades se presentan también en el paciente con gota? Sí, problemas mastobólicos. El paciente gotoso presenta el jalos rígidos, aparte del juanete. La bolita ahora ya no se va hacia un lado, se va hacia la parte superior. Y entonces esto va a ser sumamente doloroso, la presencia de tofos. Entonces, es importante de inmediato actuar, dar un tratamiento, hacer evaluación y se sigue el tratamiento para un problema purínico, que es la gota. Oiga, doctor, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, ¿puede corregir sus deformidades de los dedos y los juanetes? Porque se queja mucho la gente respecto a esto. Sí, solo hace, yo te puedo referir, casi 17 años, se decía que el paciente con reumatismo, con sus pies deformes, estaba destinado a quedar siempre así. Y empezamos a operar los primeros pacientes, incluso ante la opinión de algunos reumatólogos que decían, no se deje. Y ahora ellos son los mismos que nos derivan al paciente. Que nos mandan. Entonces encontramos que al contrario, más que en mano, los resultados en el paciente reumático son fabulosos. Fíjense qué tan importante es saber esto. Ahora, platíquenos de la corrección de cirugías fallidas. Bueno, es que mucha gente de repente tiene miedo porque dice, a mi tía, a mi prima lo operaron, le fue muy mal, se deformó. Y nosotros, quiero decirte que en nuestro centro recibimos muchos pacientes que han sido operados y podemos corregir esas reparaciones. Basta que vean en un momento las imágenes que les mandamos. Ahí mandamos un caso donde se vea el dedo completamente deforme, con dolor, se ve la radiografía, donde se ve cómo había quedado y cómo después de que eliminamos aquel tejido, incluso corregimos aquel otro procedimiento anterior que se había hecho, la respuesta es fabulosa. Fíjense todo lo que podemos obtener nosotros con el maestro, pero el maestro de podólogos, el doctor George, que está aquí con nosotros. ¿Qué tenemos para nuestro público, doctor? Bueno, lo que tenemos es primero el 50% de descuento en todas las personas que marquen el 33, 36, 16, 57, 11, que es el de nuestra unidad. Y las personas que marquen aquí arriba, corazones, ustedes nos van a decir quién recibe su consulta de cortesía. Que marquen inmediatamente con nosotros. Recuerden que tenemos nuestro WhatsApp, nuestro Telegram, el 17, 400, 906. Pueden ver ustedes la entrevista del doctor en nuestra plataforma de redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y más aparte, ahorita en estos momentos pueden participar para las consultas gratis al 33, 38, 13, 13, 55, aquí en cabina de Radio Vital. Estamos en vivo. Si usted tiene alguna pregunta, Marque, me voy con llamadas fuera del tema. Héctor Luna dice, ¿qué hacer cuando una persona está herida de un pie y es diabético? Bueno, lo primero que tiene que hacer es cuidar esa herida, evitar que se contamine. Tiene que utilizar, lavarla con agua y jabón, utilizar alguna crema antibiótica ahí y acudir de inmediato al facultativo para que lo tenga. Perfecto. Rebeca Vázquez dice, ¿para los hongos y las uñas qué recomienda? Dice, ¿participo para la consulta? Claro. Bueno, lo que recomendamos primero, la desvirilación constante. Hay un mito en el que el tomar el momento, tervinafina, medicamentos que se dan para los honguitos, pues son hepatotóxicos. Si en el momento acuden con un buen podólogo, el podólogo va a desvirilar esa uñita, diario la va a estar puliendo, le va a indicar algún medicamento tópico. Y con eso el 80% se recuperan. Perfecto. Tengo otra llamada. Marta Neri, ándale, igual que yo, se apellida. Dice, doctor, estoy preocupada. A mi hijo le salió un callo a un costado del dedo gordo, pero está morado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda? Bueno, es importante la evaluación porque una hiperkeratosis o lo que es el callito, cuando en un momento está morado es porque sigue teniendo roce. A veces como es un pequeño microtigmatismo, como cuando alguien se da un golpecito y se revienta un vasito. Eso sería lo más frecuente, que el problema fuera mecánico. Pero puede existir algunos otros problemas infecciosos y vasculares. Entonces ahí sí, lo que le recomiendo es, qué bueno que participe para la... Mira, es tu prima. ¿Usted cree que es mi prima? Marta Neri. Ya me lo hizo, ya me la hizo prima, doctor. Vamos dándole una consulta de cortesía. Bravo, consulta gratis a Marta Neri. Le servimos mejor. Perfecto. ¿A dónde se tienen que dirigir con usted, doctor? Al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y señora Neri, por favor, llame a ese teléfono, dígale que usted tiene una consulta de cortesía fuera del sorteo. Tienen que darme los teléfonos también, acuérdense que tienen que dejarme los teléfonos porque les van a llamar Lorena, la asistente del doctor, y les van a decir qué día les toca su consulta, que eso es bien importante. Ya con eso es una prima. Doctor. Tu prima, prima Neri, Marta Neri. Sí. Gracias, doctor. Es un placer. Lo queremos mucho. Gracias por todo su apoyo. Y bueno, estamos listos. Vamos a esto. Adelante. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. Gracias. Y yo. Y yo. Y yo.